Oigo 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 Cuéntale la verdad que ya todo ha cambiado Que la vida de pronto se complicó Y que las cosas a veces se miran de lado Que conociste a mi Que dale que te gustó Que el pico soy yo Que te mató Que te la tirabuena La cama te llena Te suena en la cara Que yo fui el que te enseñó Firmate toda Usa la cosa Desde el ator A toda Firmate 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 toda Que te la tira buena, la cama te llena Y se ve en la cara que yo fui el que te enseñó Hey baby, me digas cuando y donde Cuando te vendo el monte Que tú te pones y te respondes Mira que pa' que se esconde Desde que para y que retorne Hey pero tú, a mí no te me cobras pa' eso Tú sabes que esto lleva su proceso Esto no te miro ahora que empiezo Y tú soy yo Que te mató La tira buena, la cama te llena Y se ve en la cara que yo fui el que te enseñó Fíjate toda la goza 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 Fíjate toda la goza